Hace de mi zamparo, mi pecado es buscarme. Hace de la calle, te busqué por todas partes, las ruedas de los buses, en las casas, en los paraqueles. En las páginas del clima, en las páginas sociales, en las risas de la gente, junto a Dios. En las páginas de視ores, en las páginas sociales, en las mesas, en las páginas sociales, en las páginas sociales. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!